En este video te voy a enseñar a cómo ganar 370 dólares diarios utilizando TikTok. ¡Chequera! Hola, te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botón de abajo y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente. Sí, videos que te enseñan a cómo ganar mucho dinero por internet. Y si tú eres de aquellas personas que quieren ganar unos cuantos dólares por internet desde la comodidad de su casa, este video es para ti. Pero como siempre digo, si tú eres de aquellas personas que quieren construir su propio imperio digital de la misma forma que Primo Franco lo ha construido y lo ha documentado dentro de este canal a lo largo de los años. Dentro de Google he tipeado Washington DC, que es exactamente donde me encuentro. Son las 11 y 59 de la noche. Como puedes ver aquí, dentro de Stripe he ganado el día de hoy 1551 dólares americanos. Franco Dorival, sí, esta es la cantidad que gano todos los días de mi vida. Tengo buenas noticias para ti. Tengo un nuevo programa avanzado de coaching donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer para construir un negocio real por internet que te facture dinero todos los días de tu vida. Si tú eres de aquellas personas que está cansada de perder días, semanas, meses o hasta años de su tiempo intentando adivinar qué botón apretarse en resultado alguno, mi programa avanzado de coaching puede ser para ti. Si es un tema que te interesa, voy a dejar un link en la descripción de este video. Perfecto. Let's go. Gótica necesitaba un héroe. Antes de comenzar, quiero que me hagas saber ahora mismo en los comentarios qué tipo de estrategias para ganar dinero por internet quieres que Primo Franco publique dentro del canal. Tengo esa curiosidad. Ayúdame para poder ayudarte a ti. Hazlo ahora mismo. Let's go. En este video te voy a enseñar cómo puedes ganar 370 dólares diarios utilizando TikTok. Lo mejor de todo es que no tienes que invertir absolutamente nada. Tampoco necesitas tener experiencia y puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Solo necesitas una conexión de internet, así que quédate hasta el final del video porque te puedo garantizar que jamás antes has visto una estrategia o un método como este. Here we go. Lo primero que tienes que hacer es venir a tiktok.com. Lo que quiero que veas es esta cuenta que se llama Wealth Streets. Básicamente lo que hace es publicar videos motivacionales. Tiene más de 240 mil seguidores y 2.5 a más millones de likes. Suben contenido todos los días. Sus videos son bastante virales. Si te desplazas un poco, puedes ver todos estos, ¿ok? Que tienen mucho, mucho contenido. ¿Ves? ¿Lo ves? Ok. Déjame decirte que esto es una mina de oro. Hacer esto una y otra vez puede hacerte ganar mucho dinero. Por supuesto, si lo haces de la manera correcta. ¿Cuál es el siguiente paso de tu fabuloso plan? Todo lo que tienes que hacer es crear videos así de simples como estos. No solo puedes utilizar estos videos de tiktok. O sea, también en YouTube, Shorts, Pinterest, Instagram. Si abres cualquiera de estos videos, por ejemplo, este de aquí, en esta cuenta, Wealth Streets, ¿ok? Es súper corto. Solo dura 11 segundos. Y tiene un mensaje motivacional con diferentes imágenes de fondo. Esto puedes hacerlo exactamente igual, pero de una manera más sencilla y con una sola frase. No necesitas agregar un mensaje súper extenso para poder hacer que esto funcione porque, en realidad, quiero hacerte la vida más fácil. Vienes donde Mr. Google y vas a tipear frases motivacionales. Presionas Enter y ahora puedes encontrar infinidad de ideas para hacer este tipo de contenido. Haces clic en esta página que dice 150 frases motivadoras. Te desplazas hacia abajo. Tienes todas estas frases súper cortas y muy simples que puedes utilizar. Dice, La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. El trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y el espíritu. Cuando algo es suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades de que salga bien no te acompañan. Son frases bastante buenas. A propósito, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste clic a ese botón de suscribirse y activaste las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que Primo Franco publica todas las semanas para que tú puedas ganar dinero por Internet? Si aún no lo has hecho, voy a darte 5 segundos ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Activa las notificaciones. Te tomas medio segundo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estás listo? Entonces, ¡vamos! Ahora vas a venir a esta página que se llama pixabay.com. Esta es una plataforma donde puedes encontrar diferentes videos e imágenes gratuitas, libres de derechos de autor. Y vas a tipear Naturaleza. Presionas Enter. Vas a hacer clic aquí donde dice Videos. Y como puedes ver aquí dice 18.511 videos gratuitos de Naturaleza. O sea, tienes un montón de contenido que puedes utilizar gratis. ¡Gratis! ¡Gratis! Entonces, voy a seleccionar este de aquí, que es como un árbol de otoño con muchas hojas caídas. Haces clic, dura 13 segundos. Lo cual está perfecto. Además, es bastante llamativo. Haces clic en el botón verde que dice Descargar y lo descargas a tu computadora. Así de fácil. Ahora, vas a venir a Canva. Canva.com. Y aquí es donde vas a crear ese contenido. No es nada del otro mundo. La verdad, es muy fácil. Vas a tipear en la barra de búsqueda Video de TikTok. Presionas Enter y tienes todas estas plantillas. Pero vas a hacer clic en donde dice Crear diseño en blanco. Una vez que estás aquí, vas a subir el video que descargaste en Pixabay. Luego lo arrastras hasta aquí, hasta el lienzo en blanco. Lo ajustas de modo que no se vea tan cortado. Solo haces doble clic para que puedas ajustarlo. Ahora, tienes que agregar el texto, que sería la frase motivacional. Haces clic en la parte izquierda donde dice Texto. Añadir un subtítulo. Y ahora vas a buscar un tipo de fuente que sea atractiva. Voy a seleccionar Poppins Medium. Le cambias el color a blanco, porque en color negro se pierden con este fondo en particular. Y vienes aquí a la página donde están las 150 frases motivacionales. Copias alguna. Voy a copiar esta de aquí que dice Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Lo copias y lo pegas aquí en el video que estás editando. Algo que puedes agregar, esto es opcional, es un fondo a las letras. Para eso haces clic donde dice Efectos y seleccionas Fondo. Y vas a disminuir un poco la transparencia y el color. Le pondré un color rojo. Asegúrate de ajustarlo, que las letras no queden demasiado pequeñas. Y queden centradas, obviamente. Algo que puedes hacer es agregar varias frases en un mismo video. No estaría mal, pero te sugiero que mejor lo dejes así, porque tampoco quieres marear a las personas, a tu audiencia. Y dado que no va a ser un video tan largo, entonces le queda bien una sola frase por video. Como te mostré en el video de TikTok, solo dura 11 segundos. Y fue viral. Así que no necesitas hacer algo demasiado extenso. Además de que esto es, en realidad, o sea, esto tienes que hacerlo constantemente. O sea, estoy hablando de todos los días más de una vez. Subir contenido todos, todos, todos los días. Repito, todos los días. Porque eso hará que tu cuenta crezca rápidamente. Puedes agregarle música también. Solo haces clic en la parte izquierda donde dice Audio. Y tienes todas estas opciones de aquí. Ahora, viene la parte más importante. Que es añadir una página a este video. Ya que es donde vas a agregar el call to action, llamado de acción, para que las personas vayan al link, en este caso en tu biografía, y compren el producto que vas a promocionar. Entonces, vas a hacer clic aquí abajo, en el signo de más, que es el de añadir página. Y vas a ver que se añade en blanco. Vas a poner el fondo negro. Añades un texto que diga, haz clic en el link de mi biografía para ver algo. Entonces, supongamos que vas a promover un producto de dieta y fitness. Entonces, vas a hacer contenido motivacional para hacer ejercicio. Si promueves un producto de desarrollo personal, tienes que hacer contenido de riqueza, vibraciones, ley de la atracción, algo así. Eso depende del producto que vayas a promover. Si estás cansado o cansada de perder días, semanas, meses o hasta años de tu tiempo intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno, tengo buenas noticias para ti. Tengo un nuevo programa avanzado de coaching, donde Primo Franco y ese equipo de coaches y de expertos te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer. No, esto no es gratis. Esto es solamente para personas serias que están cansadas de perder su tiempo y quieren trabajar de la mano del número uno del mundo. Voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video, en la descripción o en los comentarios. Si alguien se hace pasar por mí en los comentarios y te dice que le escribas a una cuenta de WhatsApp o a una cuenta de Telegram, ¡No soy yo! Mi única información de contacto es mi cuenta personal en Instagram, la cuenta de Primo Franco Dorival, o mi perfil personal en Facebook. Escríbeme a una de esas redes sociales y yo personalmente te voy a responder. Conversemos, tómate un café con Primo Franco, déjame profundizar un poco. Y ver en qué punto de tu emprendimiento digital te encuentras actualmente. Y si te puedo ayudar, te lo voy a hacer saber. Si no puedo ayudarte, también te lo haré saber. Contáctame ahora mismo. ¡Let's go! Ahora, ajustas ese call to action en el centro y en el medio. Todo lo que tienes que hacer es descargar este video a tu computadora. Digamos que no quieres crear contenido como este, que es muy simple en realidad, y quieres hacer contenido más profundo. Puedes venir a esta cuenta de TikTok que se llama Impact Dosis, ¿ok? O Dosis de Impacto. Como puedes ver, publica videos de personas reconocidas dando discursos motivacionales. Y lo que puedes hacer es venir de Mr. YouTube y, por ejemplo, tipear Brian Tracy, podcast subtitulado. Presionas Enter y ahora tienes todo este contenido que puedes utilizar. De un solo video, por ejemplo, puedes sacar 15 fragmentos cortos para subir en TikTok. Puedes agregar los subtítulos utilizando algunas aplicaciones y te aseguro, te aseguro que te dará buenos resultados. Siempre y cuando seas constante, te das cuenta que, repito eso, siempre y cuando seas constante como cualquier proyecto en tu vida. Esta cuenta de TikTok hace exactamente lo mismo. Toma pequeños fragmentos de videos en YouTube, los edita para luego subirlos aquí una y otra vez y ahora tiene dos, más de dos millones en realidad de seguidores. Es increíble. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué estas cuentas de TikTok no tienen ningún link en su biografía? La razón es muy simple. ¡Odian el dinero! Es la única explicación lógica que encuentro en mi cabeza porque son cuentas tan grandes, con una muy buena cantidad de seguidores, con un excelente tráfico. Un excelente tráfico. Repito, excelente tráfico y no me entra en la cabeza por qué no están al menos promoviendo un producto como afiliados, ¿ok? Con el que puedan generar ventas todos los días. Pero tú que estás aquí y sí amas el dinero porque obviamente estás mirando a Primo Franco, vas a aprender cómo puedes sacarle el máximo provecho a todo ese tráfico aplicando esta estrategia de monetización que Primo Franco te está enseñando y te está revelando en vivo y en directo. Recuerda que de nada te sirve mirar la linda cara de Primo Franco porque mirar mi linda cara no te hará ganar dinero. Actuar, tomar acción, aplicar la estrategia al pie de la letra sí te hará ganar mucho dinero. Recuerda que tienes que equivocarte 20, 50, 100 veces y enmendar tu error una vez más para que puedas tener resultados. Si tienes resultados es por ti, si no tienes resultados también es por ti. Estás advertido, estás advertida. ¿Capish? Perfecto. Continuemos ahora mismo. La estrategia de monetización número uno es con TikTok. Si vienes a MrGoogle y tipeas cuánto paga TikTok por un millón de vistas, presionas Enter y puedes ver que aquí dice Puedes ganar de 2 a 4 centavos de dólar por cada mil visualizaciones en tus videos. Lo que quiere decir que por cada millón de vistas tienes la posibilidad de ganar entre 20 a 40 dólares. Esto fue actualizado por última vez el 5 de febrero del año 2023. Lo bueno de esto es que el contenido que vas a publicar puedes reutilizarlo y también publicarlo en YouTube Shorts. Así que supongamos que en TikTok tus videos van virales, vas a recibir ingresos de TikTok. Y lo mismo pasaría si monetizas en YouTube. Ya tendrías dos fuentes de ingresos pasivos. La segunda estrategia de monetización es algo que se llama Amazon Influencers. Aquí puedes registrarte en este programa una vez que ya tienes una cantidad de seguidores. Si te desplazas un poco hacia abajo puedes ver que dice personaliza tu página en Amazon con una URL personalizada. Crea contenido y recomienda productos a tu audiencia. Nuestras tasas de conversión competitivas ayudan a maximizar las ganancias. Puedes crear una tienda con algunos productos personalizados con una URL que se vincula directamente con tu cuenta de Amazon. Y cuando recomiendes estos productos en tu cuenta de TikTok, YouTube o incluso en Instagram, si las personas compran, tú vas a ganar dinero. La tercera y última estrategia de monetización es como te mencioné en un comienzo. Promover algún producto o servicio como afiliado. Ya sea ClickBank, Hotmart, Digistore24, el cielo es el límite o cualquier otra plataforma de marketing de afiliados. Buscas el producto que quieres promover, obtienes tu link afiliado, lo acortas con bit.ly.com para que luego puedas ponerlo en tu biografía de TikTok. Y siempre agregas el call to action en cada video tal cual como te mostré en Canva para que las personas lo vean. Vayan a tu descripción. Tienes que hacerle saber que vayan a tu descripción, hagan click en ese link, compren el producto y ¡boom! Tú ganas una comisión. Y es así como puedes ganar 370 dólares todos los días con TikTok. Y te lo diré una vez más. El dinero no te caerá del cielo por mirar mi linda cara. Tienes que tomar acción y hacer que suceda. Oh, yes. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video dale me gusta. Y del mismo modo, hazme saber ahora mismo en los comentarios qué tipo de estrategias quieres que Primo Franco publique más dentro del canal. Ayúdame a poder ayudarte. Házmelo saber qué tipo de estrategias para ganar dinero por internet quieres que Primo Franco publique dentro del canal de Imperios Digitales. Respondo a todos los comentarios. Se despide, Franco Dorival. Hasta un próximo video. Chao.